Música Veamos un elemento curvo Música 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 Pequeños elementos salientes sobre el muro Música 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 La teja. El sombra del parol. Ponemos la vegetación. El sombra del parol. Ahora si la sombra de atrás. Vamos a marcarle una textura. Esta es la sombra. Atajarla diferente. Para que se sienta diferente. Los dos paños. Nos ayuda esta textura. A abrir el escalón que hay aquí. Allá atrás hay. Es un hueco. Por lo tanto. Vamos a meterle el muro de. Colindancia aquí. Un poco de vegetación. Los dos paños. 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 A diferencia de aquí. Vean. Maneje de una manera muy sutil. Aquí la estoy escureciendo porque. Hay una sombra. De la casa sobre esa vegetación. Entonces. Necesitamos oscurecerlo. Y eso nos va a permitir. Que salga el plano del. Del muro. Y se vaya hacia atrás la vegetación. Levantamos. Un poco de tronco. A la parte de atrás. Que ya es un poco. Con luz. Ya no la saturamos tanto. Como aquí. Para marcar esa sombra. De la posible vegetación. De ahí atrás. contajar otra figura humana terminamos con unas aves ahora observemos cómo son nuestros panes, si de plano se necesita una línea para separarlo en la línea de tierra vamos a hacerlo un poco más marcada apoyándonos en la escuadra espero te sea de utilidad lo que vimos hoy aquí y te invito a que nos sigas acompañando con los vídeos de la serie técnicas de lápices de color y